¿Cómo se viene este 2020 años de la rata, Lati? Miren, la rata es sigilosa, es astuta, sabe sobrevivir. Así que todos los que hemos sido en la vida resilientes vamos a tener un año exitoso. Así que como yo creo que los chilenos somos súper esforzados, yo creo que vamos a tener un mejor año. ¡Bien, bueno! Claro, porque somos, que yo sepa casi la gran mayoría es súper resiliente. Te sale de una, entran en otra, tienen un problemita, aprenden a salir. La ratita es así, trata de sobrevivir en cañerías, en tubos, en esquinitas, se esconde. Pero siempre está. Entonces es un año menos convulsionado, ¿ya? Entonces va a ser un añito menos convulsionado porque la rata es así. Sí, trata de unir a su clan y siempre sale uno como a luchar por los otros y avisa si pueden salir. Entonces la ratita es así. Bueno, pero es un año bueno. Lo que sí, como es el primer animalito de este zodíaco chino, porque Buda los citó a todos para ser un zodíaco y estos dos animalitos son los que llegaron. La rata no llegó primero, fue el buey, pero ella le hizo una zancadilla al buey y él cayó al agua. Entonces la rata fue la primera en llegar. Así que para que vean que ella es pillita y es bivaracha, así que hay que tener ojo porque el año va a ser así. Y hizo caer un gigante. La rata, yo me acuerdo que el año pasado hicimos este mismo ejercicio contigo acá y hay cosas que llamó mucho la atención de lo que dijiste cómo iba a ser este 2019. Que era un año difícil, un año de despertar las conciencias, que quienes no despertaban las conciencias iban a tener problemas, un año de cambio y hablaste sobre todo los últimos meses del año en donde veías con mucha preocupación lo que iba a pasar en Chile. Sí. Impresionante porque finalmente se cumplió un poco lo que tú decías. ¿Este 2020 viene con cambios más positivos, con mayor armonía, con más justicia social? Mira, es un cambio de cambios profundos, 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 profundos. O sea, el 2020 es un año que si tú te das cuenta es 2020, es como marca la duplicidad, o sea, se duplica. Eso te genera que tú lo sumes y te da cuatro y cuatro es como el juicio. Entonces, este va a ser un año de juicios donde se va a enjuiciar todo, todo, todo lo que no esté bien. O sea, toda la oscuridad se va a disipar. Todo lo que esté escondido va a terminar por disiparse. Todo lo que sea oscuro, todo lo que sea... Me llega mucho la palabra corrupción. La corrupción existe en lugares, instituciones, en personas, en una simple persona que puede vender un producto que no viene de buena procedencia, hasta una persona que dice que vende unos sanguchitos con mucho queso y en realidad lleva un queso. Claro, claro. Entonces, va a ser así, de acuerdo a lo que cada uno hace. O sea, desde... Que se cuelga el cable, todo eso. Todo va a ser aclarado. O sea, va a seguir saliendo a la flota. Va a salir ya todo lo que falta por salir. Y va a ser un año, como yo les decía, sistemáticamente de cambios profundos. Eso quiere decir que todos los viejos paradigmas ya terminan por dejar de existir. Eso significa que todo, todo, todo lo antiguo ya no es y no será. Hay un nuevo orden. Hay un nuevo orden. Bien, de hecho, vamos hacia un nuevo orden. O sea, todas las grandes potencias van a tener que entender que ya no se puede vivir como vivíamos. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, como es el año de la rata de metal, va a ser súper importante el metal. El metal significa otoño, significa cosecha. Entonces, todo lo que no hemos sacrificado en sembrar, vamos a cosechar. Entonces, de alguna manera, los líderes, la rata va a molestar mucho a los líderes. Entonces, los líderes van a tener que analizar todo y hacer los cambios que se necesitan. Lati, perdón, para cosechar bien, hay que sembrar bien. Sí. La época de siembra, ¿ya la hicimos? ¿O todavía podemos...? O sea, te quedas semillas locas. Te quedamos ahora, te quedamos ahora. O, claro, o se nos acaba el año y no podemos sembrar más. Digo, en el fondo, sentar las bases para que los cambios sean positivos. Mire, el chanchito, que es el año que se va, termina su actuar el 25 de enero. Ya. Entonces, el despedirse... Ah, el 25 de enero cambia. El 25 de enero cambia. Ah. Entonces, el 25 hasta el 4 de febrero, la rata llega. ¿Qué significa? Que el chanchito, cuando se despide de la rata, va a ser una despedida drástica. Y terrible entre ellos, así, media peleadita. Ah, mira. Entonces, todavía de aquí todo enero van a haber cosas difíciles, ¿ya? Van a haber situaciones complicadas a nivel geográfico, tierra, aire. O sea, los elementos van a estar muy fuertes. ¿Pero como desastres naturales? Claro, mucho. Porque lo que pasa es que todo va a ser mucho más extremo, porque además tienen que enterarse todos, todos, que va a haber una alineación muy grande. Pero eso es solo en nuestro país, en la región o en el mundo. No, una alineación astronómica de planetas, esto lo explicaría mejor el profesor Mazza. Yo soy una admiradora de él, aunque él no nos quiere mucho a los místicos, pero yo sí lo amo. Entonces, pero él lo explicaría mejor. Pero uno trata de aprender de ellos, que son los sabios, y va a haber una alineación que es la más grande a nivel de siglos y siglos. Y va a formar como una espada. Es como una cruz, algunos le llamarían una cruz, otros le llamarían una espada. Que empieza desde Canadá, desde el norte, hacia el hemisferio sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una cruz. Entonces, justo, toda esta alineación es Saturno, Plutón, que son los que están hoy día trabajando sobre nosotros ya, desde noviembre. Y esa alineación es la que muchas veces está muy fuerte cuando ustedes miran al cielo y ven, por ejemplo, estos días han visto la estrella, o sea, la luna y una estrella. Es casi la bandera de Turquía, ¿se fijan? Es Venus, ¿no? Claro, es Venus. Entonces, ha estado pero muy presente Venus. Es una luz, muy bonita. Es demasiado lindo. Bueno, y el 13 de enero, ojo chiquillos con el 13 de enero, por favor, días antes y días después. Ese 13 de enero va a ser muy marcado. Entonces, todas las antiguas civilizaciones le tenían mucho miedo a esta alineación astronómica, porque decían que iba a traer todos los cambios, todos los cambios que nunca nadie se imaginó. Eso significa que en muchos países, como va a pasar así esta crucecita desde el norte de América hasta el sur de América, entonces va a despertar fallas en la Tierra, porque el elemento Tierra va a ser muy fuerte este año. O sea, podrían haber temblores, terremotos. Terremotos grandes en distintas partes, no solamente con nosotros. Y la línea esta pasa derechito por nosotros, por la cordillera de los Andes. Así que, ojo, porque la cordillera ha estado muy activa todos estos días. Hay mucha vibración. Un movimiento. Cuatro, cinco. Sí, hay mucha vibración y hay mucho ruido. La gente que vive en toda la zona cordillerana traten de escuchar en silencio, pero la Tierra está sonando. Entonces, se está preparando para esta alineación que va a ser el 13. Entonces, hay que estar muy atento y la autoridad hay que esté muy atento porque esa fecha es delicada. Y Muñoz Ferrada, que era un astrónomo chileno que se fue del país, pero muy, muy de los admirados por los astrónomos, él explicó mucho también de esta alineación. Entonces, es importante que estemos todos tranquilos, que tratemos de hacer mucha meditación, que visualicemos nuestro país protegido, que tratemos de practicar la meditación, el yoga, el tai chi, alimentación saludable. La rata va a traer eso, cambios en la alimentación. Prepárense mucho. La gente no va a poder seguir siendo tan tóxicos. Así que van a tener que sanarse, van a tener que comer un poquito más sano, alimentarse de lo más sano que puedan. Eso lo va a traer este año. Así que la gente va a cambiar su tema. ¿Esos cambios son en calma, con ira, indignación de por medio o más bien en equilibrio? ¿Cómo los ves? Yo creo que ya la ira ya salió. Yo creo que ahora va a ser en un poquito más de conciencia. O sea, a lo mejor la gran mayoría no quiere más ira, pero sí conciencia. ¿Te fijas? Yo creo que es lo que la mayoría quiere. Entonces, yo creo que es un grupo más chiquito, el que todavía tiene rabia y enojo. Es normal, es normal, porque esto ha sido por miles de tiempos, o sea, siglos, ya llevamos en lo mismo. Así que, este es el cambio, chiquillo. Ya las cosas, como les digo, ya todo va a tener que ser arreglado. Porque no podemos seguir igual. Porque la energía entrante desde el sol central de la galaxia, viene una energía muy fuerte que está despertando nuestras conciencias. Lo quieran o no lo quieran. Lo quieran entender los que no entienden de esto o no lo quieran entender. La energía está entrando con una fuerza terrible. Por eso, cuando tú te resistes a la energía, tienes problemas. Entonces, la idea es que no nos resistamos a esa energía. Que la aceptemos en calma, en tranquilidad, como lo hablas tú. Porque si tú estás con ira, estás con rabia, y esa energía entra en ti, vas a reaccionar de mala forma. Pero, Lati, esa energía que viene desde el sol, ¿nos afecta nuestra parte más instintiva? O sea, a veces vamos a andar como con una predisposición a andar preocupados. Sí. O andar enojados, y no sé por qué. O sea, es mucho más profundo que el intelecto. ¿Es el instinto del ser humano que este año se va a ver afectado por esta energía que tú nos señalas? Lo que pasa es que, efectivamente, esta energía que está llegando, está despertando lo que hemos tenido como seres humanos dormidos muchos, muchos siglos. Entonces, nosotros nos tenemos que convertir en seres humanos galácticos. Mira. Así de simple. Vamos a ser seres humanos galácticos. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar de creer que existimos solo nosotros en este planeta. Y somos los jaguares de todo el universo. Entonces, vamos a empezar a comprender que existen otras cosas, que hay otro tipo de existencia, que hay otro tipo de energía. Y vamos a abrir los ojitos y vamos a empezar a entender que somos un todo y que pertenecemos a un conglomerado. Entonces, todo eso es lo que traen estos cambios. Y eso va a ser a partir de... De este año 2020 que comienza a llegar. Ya, pero vamos a empezar a entender que hay otras formas de vida. Sí. ¿Porque lo vamos a ver y no vamos a dar cuenta? ¿O porque lo vamos a entender de alguna más forma? Lo que pasa es que esta energía que viene del sol central va a ser que tú abras tu mente. Entonces, no estés tan cerrado a cosas que nunca nadie habló. Porque de hecho fue la planificación de que no supiéramos. Claro. Teníamos que aprender, teníamos que crecer y ya crecimos. Ya podemos empezar a caminar. A caminar así en forma como humanos, con otra conciencia. Entender que todo lo que es tóxico ya no lo podemos seguir produciendo. Por ejemplo, este otro año en el medio ambiente va a haber un tema súper fuerte de medio ambiente. O sea, las protestas masivas van a ser por el tema del medio ambiente porque las sequías y las inundaciones van a ser muy grandes. Entonces, van a haber lugares que van a estar completamente inundados y la gente se va a sentir como demasiado vulnerable a que ya no pueden vivir ahí. ¿Te fijas? O sea, la inundación va a ser tan fuerte que las personas van a tener que emigrar. Este año es el año de la mudanza, de cambio de casa, cambio de región, cambio de país. O sea, es un año de mudanzas, de cambios de trabajo. Entonces, las personas van a decir, bueno, ya no puedo vivir acá porque el clima está muy malo, porque no hay agua, porque hay sequía, tengo que hacer un cambio, tengo que buscar un lugar donde ir. Entonces, en muchos lugares inundación extrema, en otros lugares sequía extrema. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a usar? La energía solar, empezar a analizar qué energías tenemos que usar, la energía renovable. Entonces, ¿le vamos a dar guerra, por ejemplo, al plástico? Vamos a hacer tremendamente... Eso te iba a preguntar, Latife, como que si la gente también en este crecimiento de conciencia iba a empezar a reciclar más, a reutilizar y tampoco gastar tanto, que sabemos el tema de la ropa, por ejemplo, que produce un montón de basura, lo que tú decías del plástico, ¿eso va a pasar también? Eso va a pasar. La gente tiene que aprender a reciclar. Por ejemplo, mira, yo tuve un evento y tengo decenas de floreros llenos de flores. Yo las tengo ahí, las estoy esperando que caigan ya, hice un hoyito. Y hoy día me voy a dedicar a guardar todas esas flores en ese hoyo que hice en la tierra y las voy a dejar ahí. Después le echo un poquito de tierra de hoja y se acabó. O sea, eso tiene que ir ahí, no al basurero. No al basurero, claro. Entonces, tenemos que usar bien el agua, usar bien nuestros recursos, usar el aire. Los vientos van a cambiar. Van a haber zonas que no había viento nunca y ahora van a haber viento. Porque los cambios climáticos van a ser impresionantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Energía de viento, po. O sea, eólica. Entonces, usar... Eso va a pasar en el mundo. Se van a utilizar nuevas tecnologías, nuevos productos naturales que van a ser...